¿Qué tal? Yo soy Leonardo Curcio, soy investigador titular del Centro de Investigaciones de América del Norte y me dedico a estudiar las relaciones entre los dos países en el ámbito de seguridad y cómo se le da gobernabilidad a distintos temas en los que los dos países tienen un interés directo. Y lo primero que quiero poner sobre la mesa es el hecho de que hemos pasado en muy pocos años, básicamente con la llegada de Trump, de ser socios que tenían una visión cooperativa y convergente de lo que había que hacer con los grandes problemas globales, a ser en muchos casos socios complementarios en lo estrictamente necesarios y no tener una solución de continuidad en temas tan importantes como, empiezo por la definición de lo que es América del Norte, hasta antes de que llegara Trump, la formulación de los tres países, una formulación que tenía prácticamente dos décadas, era queremos ser la región más competitiva del planeta, es decir, esta idea de que finalmente otros bloques, la Unión Europea, que ahora está un poco menguada, pero en su momento así se pensaba y China por el otro le quitan competitividad a esta región y la idea es que con la fortaleza energética, demográfica, en fin, digamos incorporando las fortalezas de los tres países, tres economías muy diferentes, las de Canadá, Estados Unidos y MECO, podíamos competir en un mundo en donde los bloques regionales iban a ser el elemento fundamental. Ahora parece que esta idea se diluye y Trump ha impulsado con el acuerdo del gobierno mexicano, tanto el saliente como el entrante, por optar con un acuerdo bilateral, un acuerdo bilateral que no deja todavía de todo claro que alcance este drag, estamos pendientes de revisar los textos en distintos puntos, pero en cualquier caso la idea de trilateralidad se diluye o pierde fuerza política. El segundo punto es la frontera. Durante muchos años teníamos la idea que, digamos de manera convergente, podríamos los dos países tener soluciones a la misma. Trump insiste ahora de una manera bastante calcina incluso, que la solución es poner un muro en la frontera, lo cual a México lo deja sin solución de continuidad. Al gobierno actual y al gobierno que viene, para los dos es un tema absolutamente inadmisible. Después está el tema de qué vamos a hacer con la población en común. Son millones de personas, lo descubrimos ahora que tuvimos el accidente de un avión de Durango, en un avión de Aeroméxico, en el aeropuerto de Durango, cuando muchos mexicanos que tienen también el pasaporte norteamericano, plantearon demandas en aquel país. Es decir, hay mucha gente que tiene los dos pasaportes, las dos ciudadanías, y no tenemos todavía muy claro cómo gestionar esa doble pertenencia. Al mismo tiempo, pues que hace falta saber qué vamos a hacer como mexicanos, como gobierno, para mejorar la imagen del país en el mundo, y por supuesto proveerles a la gente que es de nuestro estirpe un principio de pertenencia, que es qué significa pertenecer a la mexicanidad, por un lado, y qué les puede ofrecer el gobierno mexicano en términos de servicios legales. El próximo presidente ha dicho que va a convertir a los consulados, como en oficinas de defensa de los migrantes. En todo caso, más allá de lo que es la retórica que se puede plantear en campañas, es prioritario para el gobierno que viene, como para cualquier gobierno, proveer algún tipo de servicio a los migrantes, mantenerlos cerca, y por supuesto proyectar la imagen de México en el exterior, que no es un asunto menor. Termino diciendo que mientras en la opinión pública norteamericana, México se siga viendo como un problema y no como una solución, y digo como un problema en los tres campos a los que me he referido, Trump insiste que el telecán se hizo para beneficiarnos a nosotros, lo cual es patético, ridículo y algo más, pero bueno, en la opinión pública hay esta idea de que los mexicanos desquitamos por reglas inicuas el trabajo a los norteamericanos, no es cierto, pero ahí está instalado eso en un sector de la opinión pública. Después está el tema de seguridad, no somos parte de la solución, sino parte del problema, y lo que hay que hacer es ponernos un muro. Y finalmente está el tema de cómo manejar la crisis común, por ejemplo, de las drogas. Hay 72 mil muertos en los Estados Unidos por sobredosis, y aquí tenemos niveles de homicidio nunca vistos este año, estamos alcanzando récords, y por tanto en vez de tener una visión constructiva de cómo atendemos los problemas que tenemos de un lado y otro, hemos optado por echarnos dos culpas unos a otros, más de allá para acá que de acá para allá. Esos tres temas, pues de alguna manera los tendrá que encapsular y darle una solución política el gobierno que viene, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.